y el pesticida. La formulación del pesticida es la mezcla del ingrediente activo y otros ingredientes en el producto. Existen muchos tipos de formulaciones, pero los pesticidas usualmente se encuentran en forma líquida, seca o en forma de gas. Las formulaciones secas incluyen polvos humectables y gránulos de dispersión en agua. Se debe tener mucha precaución con los polvos humectables, ya que son polvos muy finos, fáciles de inhalar. Las formulaciones líquidas incluyen suspensiones, concentrados solubles o concentrados emulsificables, EC. Cuando trabaje con concentrados emulsificables, sea muy precavido, ya que estos contienen solventes que pueden dañarlo a usted y al medio ambiente. Los fumigantes pueden estar en estado sólido, líquido o gaseoso al momento de aplicarlos, pero es el gas liberado por estos productos lo que actúa como pesticida. Los fumigantes son extremadamente peligrosos y tienen importantes medidas de seguridad, las cuales deben de seguirse al usarlos.